¡Hola parceros! ¿Cómo están? Les saluda Juliancho de Roneer. Aquí en el Corquídeas Colombia, el canal de sus orquídeas. Me encuentro aquí, subido en este árbol. Estoy aquí subido en este árbol buscando las orquídeas en su hábitat. Me he encontrado esta hermosa, pero preciosísima hacientera. Esta linda orquídea de flores diminutas se encuentra en floración. Aquí está floreciendo. Miren las florecitas como rojitas con puntos ahí en su interior. La parte del pétalo superior tiene unas rayitas. Hay tres rayitas que lo diferencian de los demás. Y está aquí floreciendo en su hábitat. Si encuentras aquí, la ley sobre este árbol está asientera. Voy a intentar asciender un poco, aunque este árbol está algo podrido. Miren ustedes, está podrido y pues obviamente puedo correr peligro. Aquí subido sobre este árbol, pero bueno, vale la pena porque ellas florecen una sola vez al año. Y si no se documenta hoy, pues bueno, habrá que esperar otro año para poder documentarla. Y mirenla aquí. Aquí está la hermosa asientera In Bloom, en floración. Está floreciendo muy linda esta inflorescencia que ha nacido aquí en medio de la hojita. Normalmente ellas florecen varias veces desde la misma hoja. Y mirenla. Mirenla. Qué linda flor. Esos punticos que en el labero la hacen hermosa. Diez flores más o menos por cada inflorescencia. Está aquí. Son bastante diminutas. Miren el tamaño de toda la inflorescencia. Medio dedo de mi mano. Y está muy bien establecida en este árbol. Mirenla. Se ha esparcido espectacularmente. Estas son las orquídeas en su hábitat. En Corquídeas Colombia las documentamos, las compartimos. Así es como viven ellas. Está aquí en esta sombra que le proveen los árboles. Los árboles grandes le da sombrita. Eso quiere decir que le gusta bastante la sombra. Son de hábitos epífitas. Vamos a ver un poco más las raíces. A ver. Son de hábitos epífitas. Están ahí heridas. Son de una pequeña capita como de musgo y algunos líquenes. Algunas espatas madurando. Miren la floración de esta hermosa planta. Múltiples varas florales. Casi todas las hojas tienen flores. Es una planta muy saludable. Algunas pimentaciones que tienen las hojas que son de... Uf, me están picando los musgos. Los zancudos. Hay muchos zancudos. Algunas pimentaciones que tienen las hojas que son de... Hongos. Que se dan en la naturaleza. Pero que obviamente no le hacen daño en lo absoluto. Por aquí hay una estanopea. Una estanopea. Que también está ahí aquí sobre este... Árbol. Algunas semillas cayeron sobre sus hojas. De pronto algunos frutos del árbol que está arriba. Pero bueno. También es época de floración de las estanopeas. Están hopeas pero no ha florecido. Vamos a movernos un poco. Un poco más. Unos cuatro metros estoy de altura. Aquí la vemos un algo mejor. Que está... Está aquí cayéndole la luz solar directa a estas lindas flores. Esta orquídea miniatura así entera. Siempre con el ánimo. Con el mensaje de conservación. Hay cientos de miles de moscos sobre mis pies. A ver si los alcanzamos a ver. Hay muchos moscos sobre mis pies que me están incomodando. Esta pequeña planta es de hojas carnosas. Aquí las inflorescencias están creciendo. Lo que les decía. Mira aquí ya generó algunas inflorescencias viejas. Y esta es la nueva. Esta planta por lo menos tiene aproximadamente unas 200 hojas. Son plantas que carecen de pseudobulbos. Los tallos hacen o ejercen la función que tienen los pseudobulbos de alimentar la planta. De hidratarla. De hacerla crecer mejor. Algunas hojas secas han caído sobre ellas. Estas hojas arascas secas les sirven como alimento. O alimento a esta planta para que se reproduzca muy bien. Estamos en el mes de julio. Es la época de floración. Entre julio y agosto florecen estas asienteras. El gancho de Roner se despide. No sin antes darles un abrazo. Un beso. Gracias a todos. Estoy aquí un poco incómodo porque hay muchos moscos picándome. Pero bueno, mi amiga Akira me acompaña como siempre en mis travesías. Allá está descansando un poco. Akira, un saludo aquí para mis parceros. Akira, Akira. Aquí mira un poquito. Que linda Akira. Y seguimos aquí. Compartiendo con ustedes lo mejor de las orquídeas. Les dejo aquí con esta hermosa imagen de los cafetales de Santander. Próximamente se avecina una cosecha espectacular de café. El mejor café del mundo. Gracias campesinos por cultivarlo. Gracias por llevarnos a nuestro paladar. Este rico y delicioso café. Adiós, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!